Tengo entendido Tengo entendido que queremos un intercambio también de ideas, así que mi idea es hablar lo menos posible. Yo fui profesor casi 30 años, es muy difícil para un profesor no llegar a 49 minutos, de la hora de 50 minutos, pero hago lo necesario para controlarlo. Porque la verdad es que el propósito mío no es solamente escuchar mi voz, que siempre me da mucha gracia desde luego, pero también aprender algo. Estoy terminando un libro que va a ser el primer fruto de una carrera de 40 años de estudiar las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos. Y el esfuerzo central de toda mi actividad, tanto académica como política, ha sido introducir América Latina y los países latinoamericanos en el debate. La tradición en Estados Unidos en escribir, hablar, formular políticas sobre Asia, América Latina, era tomar a Estados Unidos como el único protagonista. Entonces mi idea era volver a introducir, no solamente en la parte académica, que no es usual. Yo podría, por ejemplo, juntar una pequeñita biblioteca de libros sobre interamericanos, U.S. relations with Latin America, por el título que quieran. Cien, no más de uno trataría de América Latina como si fueran los países protagonistas en esas relaciones. Más bien la tradición es, si quieren, egoísta. Es decir, Estados Unidos son víctimas de la acción, no son participantes en la acción. Y hace una generación, un colega mío, cuando llegué a la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, estuve hablando con un profesor que está muy conocido, reconocido, y era muy conocido en Chile, que se llama Federico Gil, que era español cubano de nacimiento y norteamericano de formación. Y él escribió un pequeño libro cuyo propósito fue un texto escolar, que era el primero que yo había leído en ese momento, nueva carrera, que trataba de incorporar a América Latina como un socio igual, un participante de peso en cualquier discusión de relaciones interamericanas. Y cuando llegué a Washington para dirigir el programa latinoamericano del Wilson Center, me di cuenta que en la formulación de políticas en Washington, lo mismo pasaba que pasaba entre los académicos, los llamados estudiosos intelectuales. Es decir, que América Latina fue sujeto, objeto, no fue socio, no fue participante. Y eso fue dado que los raíces intelectuales de la política y las voces, digamos, ilustradas, formadas, que podría ser de la academia, como aquí el instituto participa con profesores y alumnos en la academia de diplomática, entre nosotros, como decían en la época de Vietnam, the best and the brightest, ofreciendo consejo al gobierno, traer a su tradición intelectual que era peor o lo mismo. Entonces, no es fácil pensar en describir las relaciones hemisféricas entre iguales. Y cuando uno empieza o nace o parte de esa premisa, se choca o se nota una cosa muy importante, y es el nudo de mi investigación. El concepto de agencia, agency. Cada país tiene capacidad de ser agente. No tiene que ver con la cantidad de poder que tiene. No tiene que ver con su actitud idealista, sus morales, sus virtudes, soft power, hard power, nada que ver. Obviamente, la cantidad de poder, o blando o duro que tiene, que ejerce, y su capacidad de estado estatal, hace más fácil, tal vez más eficaz, ejercer su agencia. Pero la agencia es un concepto, hay que pensarlo. Yo pienso que soy. Si yo soy de un país, hablando antropomórficamente, si ustedes son líderes de un país, deben pensar que tienen capacidad de actuar. Actuar en el contexto de la comunidad internacional. Entonces, el primer capítulo del libro, obviamente, empieza con la colonia. Y como es más fácil, hay una gran literatura sobre la época colonial, y sus líderes, sus próceres, y en materia de relaciones internacionales, también hay muchos libros, es fácil empezar con lo que iban a llamarse los Estados Unidos. Y se nota, entre las colonias, empezando con la guerra que llamamos nosotros The French and Indian War, que es una faceta de las guerras casi interminables de 18 en Europa, se ve, se pueden leer los escritos de la gente que iban diez años después lanzar su movimiento de independencia. Y se nota entre Washington, Franklin, el joven Madison, muy joven, y otros, que hay un concepto del mundo. es una posición, la que hoy se llama posición realista, el concepto de poder es central, pero lo que es significativo para mí es que esa gente piensa como ya se fueron un país, y que ese país tiene un rol, tiene un sentido, tiene conciencia de su alrededor, sus vecinos, hay una palabra que es totalmente anacrónica, no se usa hoy día en inglés, y existe en los ladrillos de la Real Academia Española, pero tampoco se usa en español corriente, que es propinquity, que es propinquidad, y no se usa, ni nosotros lo usamos. es una palabra con gran frecuencia usada en el 18 en Estados Unidos. Entonces, conciencia de agencia viene primero, como si fuera círculos geográficos, lo más importante es lo más cerca, pero llega a hablar del rol del país en la comunidad internacional a nivel global, cómo insertarse en los debates europeos, cómo evitar ser usado como títer en los juegos monárquicos europeos, etcétera, 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 toda una gran estructura. Si uno después, con esto pensado, leído, va a leer la misma gente o la gente correspondiente en América Latina, lo que le llama la atención es la ausencia de semejante pensamiento. Bolívar, que más escribe de esa generación en América Latina, miles y miles de cartas, todas publicadas, accesibles, habla mucho de la humanidad y ni siquiera usa la palabra global system o sistema global, el poder no figura mucho en sus pensamientos, pero habla de una comunidad global en la cual la humanidad es el actor general y los países o él pensaba, esperaba al principio el país que él esperaba que saliera de las guerras de independencia iban a tener un rol como participante, pero nunca jamás hace detallado su concepto cómo sería ese rol internacional, ni para Gran Colombia, ni para Venezuela, ni para América Latina. El primer momento en que el pensamiento de Bolívar incluye el concepto de agencia, es recién cuando llama la conferencia de Panamá, cuando decide primero que todos los países y algunos ni siquiera habían logrado llamarse países, todas las ex colonias de España y de Portugal iban a estar invitados, invitó también observadores ingleses y holandeses y decidió no invitar representantes de los Estados Unidos. Eso fue, es decir, rechazar la participación norteamericana fue la decisión de política exterior primitiva más importante que tomó Bolívar y nada, no fue mucho los resultados de la conferencia y a pesar del rechazo bolivariano llegó dos representantes, llegaron tardes, pero igual, llegaron a la reunión. Entonces, el punto de partida para estudiar agency o agencia es una gran diferencia norte-sud que llama la atención. ¿Por qué? ¿De dónde viene la diferencia? Y es difícil seguir el hilo a través del tiempo en América Latina, primero por el periodo de aislamiento en el 19 de muchos países y del periodo de fragmentación geográfico y soberano que resulta, da como resultado el mapa que conocemos hoy. Mientras tanto, en el norte, dado su claro concepto de agencia, Estados Unidos empieza casi desde el inicio de su primer momento a expandir geográficamente. Y interesante porque vuelve a repetirse en el siglo XX y hasta el día de hoy, esa expansión geográfica está acompañado por una expresión de misión semi-religiosa, una misión política de llevar la democracia, llevar la verdad, llevar lo bueno a otros que implícitamente fueron considerados en algún sentido menos democrático, menos bueno, etcétera, etcétera, etcétera. excepcionalismo con una misión no solamente diferente sino mejor y mejor en el sentido de soberanía popular y la democracia. Y traer democracia o llevar democracia a otra gente es obviamente algo que todavía sigue siendo un debate en los Estados Unidos y que en lo cual usar la fuerza para llevar la democracia no por la primera vez en la historia. Hay un momento, una anécdota histórica durante la segunda década del siglo XX cuando Woodrow Wilson presidente está tratando de restablecer la estabilidad en México que está en una guerra interna la llamada revolución y cuando asume Wilson hay por lo menos tres ejércitos bajo tres jefes en una guerra tratando de resolver quién tomaría el poder en México. Wilson manda los marineros a Tampico y Veracruz y en vez de recibirlo a los marines con gran alegría como siempre alguien promete al presidente como lo hizo el subsecretario de defensa Wolfowitz George W. Bush cuando mandamos tropa a Iraq Wolfowitz dijo que la población iba a abrir las manos y tirar rosas a la tropa también en la vía de cochinos en the Bay of Pigs dijeron exactamente lo mismo que los cubanos iban a tirar rosas a las tropas que venían de Guatemala no fue así y Wilson estaba muy enojado y dijo a su subsecretario de Estado del momento MIGIT si los mexicanos no entienden la democracia dijo esto no lo puedo traducir porque es textual dijo I'll shoot them into democracy eso me parece George W. Bush no podría haberlo dicho mejor que eso la idea de un presidente de los Estados Unidos obviamente enojado pero por eso lo dijo en una manera tan clara I'll shoot them into democracy significa tanto la actitud del líder del país de lo que representa y su actitud hacia el otro pueblo el otro país donde está tratando de instalar ayudar enseñar una mejor manera de vivir que se llama la democracia lo mismo pasó en esa época por supuesto Wilson mandó los Marines a la República Dominicana Haití Nicaragua dos veces etcétera buscando ayudar entonces lo que quiero decir es que podemos seguir la línea de agency del lado de los Estados Unidos que viene de un concepto europeo del 18 en lo cual los llamados estadounidenses se sienten muy cómodos con toques del nuevo mundo de su excepcionalismo que en algo en la historia de razones internacionales no es muy diferente con el derecho que se sentía en algún monenarca por ejemplo entonces desde el 16 17 en Europa el poder está muy vinculado con una dimensión una faceta digamos moralista ¿no? que el poder viene de arriba de algún poder más grande que nosotros es más o menos lo mismo pero está muy vinculado pegado a un concepto de análisis de poder realista imprescindible analizarlo por eso se queja tanto en Estados Unidos de lo menteroso del gobierno de Bush cuando publicaba o hablaba de su análisis realista del esquema de poder es decir Hussein tenía Atomic Arms eso fue presentado como el análisis realista de la situación justificando el cambio de régimen y no fue cierto entonces mandar tropa a Iraq el primer resistencia y oposición fue a la falla de estudio la falta de análisis realista entonces la línea histórica de Estados Unidos se puede seguir desde independencia a través del periodo de expansión geográfica al momento principio del siglo XX con la asunción de agency en su forma hegemonía hegemónica imperialismo se llama el documento Roosevelt Corollary que es mensaje como fue doctrina Monroy mensaje de presidente al congreso diciendo que en el mundo de hoy la regla de juego entre los poderes civilizados ahora sí estoy traduciendo los poderes civilizados significaba que algunos países en el Caribe se estaban portando mal violando la regla de juego y para evitar que un poder europeo interveniera con razón bajo derecho internacional Estados Unidos debería asumir la responsabilidad de vigilar la zona caribeña entonces los italianos representando el gobierno italiano representando los bondholders los creedores de la República Dominicana en el año cuatro pidió permiso de la armada norteamericana para entrar en el Caribe e insistir con el gobierno dominicano pagar su deuda y en ese momento Roosevelt dijo que no dejarlo entrar no no nos conviene pero alguien tiene que defender la ley entonces entramos nosotros y mandó funcionarios y militares norteamericanos a Santo Domingo cobraba la aduana y pagaba los creedores europeos en los en cuatro años eliminando la deuda entonces las etapas son claras uno llega a la guerra fría y se ve también el concepto de agency y responsabilidad en esa el mundo norteamericano el pensamiento del concepto norteamericano empieza recién cambiar después de la guerra fría pero antes de entrar en el último capítulo que es el capítulo contemporáneo vuelvo un poquito por atrás para repetir que en América Latina no es tan fácil hay casos fragmentos de pensamiento el caso más claro primero cronológicamente primero y en términos realistas geopolíticos más claro que es obviamente Brasil y el concepto completo de agency está formulado y declarado por la cancillería brasileña que se llama el Barão de Rio Branco y lo que Chile unos años antes había formulado pero no de una manera tan conceptual un concepto de agency muy parecido geográficamente y más modesto geográficamente el modelo de agency para Chile fue de propinquedad fue de los vecinos y se llama la guerra del pacífico y es interesante que en ambos casos que son los primeros y más claros en América Latina del XIX Chile y Brasil en ambos casos las pretensiones hegemónicas geográficas son reducidas Chile lo llamaría subregional Brasil es regional pretende toda América del Sur y rechaza explícitamente meterse en una comunidad de actores afuera de su región de interés y es interesante que en ambos casos cien años después hablando con los geopolíticos chilenos los melicos etcétera se mantenía hasta el lenguaje el modelo de la guerra del pacífico en el caso de Brasil llega hasta la presidencia de Fernando Enrique Cardoso que busca explícitamente un rol global para ese gran país y choca el presidente con su canciller y con la gran tradición de Reggio Branco y si uno estudia el debate durante el gobierno de Lula partido PT partido de trabajadores uno encuentra el debate entre los de Itamaraty y los digamos de Cardoso o ahora Lula que quiere un rol internacional global para Brasil y todavía se mantiene el debate en Brasil parece que los universalistas están ganando pero no están claros y lo que es importante en el estudio del tema es que los brasileños siguen en discusión no es claro bueno entonces vamos al momento contemporáneo después de la guerra fría pasan dos cosas que son fundamentales fundamentales para entender la conyuntura actual primero hay un momento de gran euforia en Europa Estados Unidos y afuera América Latina tercer mundo lo que se llamaba de que ya se terminó la guerra bipolar y que el mundo se iba a gobernar con instituciones basadas consensuales como Naciones Unidas sin guerras y que cada país iba a tener un espacio para expresar su autonomía todos los países del mundo en alguna medida o otra se sentía controlado como si fuera una chaqueta de fuerza por la rivalidad bipolar de la guerra fría muy pocas excepciones de países que podían demostrar una especie de autonomía en protección de sus propios intereses nacionales el caso en América más interesante y divertido pero no tan claro tampoco es lo de Cuba que empieza en un rechazo del imperialismo norteamericano lo cual para mí puede ser útil pero no es suficiente para la autonomía y después recién en los 70 y 80 logra una especie de actuación por su cuenta en lugares donde su gerente su manager su handler la Unión Soviética no está seguro que quiere o puede operar Etiopía Namibia Nicaragua tomando tres ejemplos lo cual el debate que ahora podemos leer todos en la Unión Soviética es que nosotros no debemos meternos ahí y bueno los cubanos quieren bueno nosotros teóricamente controlamos los cubanos pero la realidad es que no lo controlamos entonces los cubanos viendo que el antiimperialismo no era suficiente para maximizar la protección de sus intereses nacionales más bien mientras creía una política exterior basada en el antiamericanismo se entregaba más al control de la Unión Soviética entonces la mejor manera era buscar una vía entre dos países obviamente nunca lo logró pero es interesante en los 70 y los 80 que empieza a buscar lugares que satisfacieron simultáneamente dos objetivos que no era fácil antiamericanismo antiamperialismo norteamericano de los Estados Unidos y independiente acción independiente de la Unión Soviética Nicaragua es el caso más claro en que la Unión Soviética rechaza operar y Cuba se mete y Salvador iba a hacer otro en fin en América Latina después de la caída de la muralla de Berlín se buscaba nuevos espacios no es trivial es importante que en muchos países esa fecha coincidía con la transición a la democracia entonces agency significa lo mismo ahora en América Latina que significaba en Estados Unidos dos siglos antes la justificación de agency para Washington Jefferson Madison etc era que en contraste con las monarquías europeas Estados Unidos representan el gobierno estadounidense representaba el pueblo estadounidense entonces la democracia hace clic en América Latina el mismo fundamento la misma defensa de la de agency siendo representativa de la democracia vuelve a o empieza a tomar más espacio más fuerza en los países el caso de Chile es tal vez el más claro el nuevo gobierno democrático toma como insumo humano un cuadro de expertos todos vueltos del exilio en Estados Unidos en Europa donde muchos terminaron sus doctorados y aprendieron las distintas escuelas de relaciones internacionales y vuelven con un concepto de agency basado en la democracia es fundamental el vínculo entre democracia y capacidad de Estado en la comunidad internacional entonces vuelven todos discípulos de Joe Nye y Bob Gehane ahora algunos del grupo Foxley entre uno por ejemplo nombrando uno también quería un cálculo realista entonces el primer logro de la política exterior de la concertación es llevar a Chile el único país en su momento que tenía dividido porque toda la literatura de dependencia decía hay que independizarse y no ser demasiado dependiente de uno entonces Chile logra dividir su comercio internacional en tres años en tres partes como Gaul en los libros de Asterisk algunos que tienen chicos han leído no Gaul is divided in three parts no se dice esto en latín se dice en inglés ah ok bueno Chile logró dividir su comercio exterior en tres partes iguales el único país en América Latina que lo pudo hacer basado en su lectura de la eh como hacerse independiente de los Estados Unidos y después entraron otras ideas de soft power no no decían muchos el intercambio internacional está bien pero no suficiente democracia es el clave y de ahí fuimos a discutir el rol internacional de las fuerzas armadas en vez de proteger la frontera con minas con Bolivia porque no participan ustedes en peacekeeping de Naciones Unidas tomó un tiempo pero es una evolución que ustedes pueden estudiar muy fácilmente yo lo veía y es muy clara y parecida pero no lo mismo en otros países latinoamericanos hoy día todos los países latinoamericanos aún los más pequeños en el Caribe tiene por lo menos conciencia de su capacidad hay algunos que no quieren ocupar el espacio que le da pero esto es otra cosa y la contraparte que facilita estos cambios en los últimos años obviamente son los cambios en los Estados Unidos la hegemonía norteamericana hoy no es lo que era hace 20 años ni la pretensión unilateralista de George Bush ni el multilateralismo o como lo dicen hoy en Washington leading from behind de Obama es lo mismo que la pretensión hegemónica que ejercía el país en América Latina durante casi dos siglos entonces hay cambios en Estados Unidos hay cambios en América Latina y hay cambios en el sistema o la comunidad internacional y hoy día me parece un arena un foro de estudio mucho más interesante de hace 20 años y que cada país puede estudiar la conyuntura pensando en su rol o potencial o real y su palanca su capacidad y más importante porque somos por lo menos y si no discípulos somos por lo menos lectores de John I hay que tomar en cuenta cuáles son las fuentes de su capacidad como Estado y su poder y después cómo ejercerlo y la democracia sigue siendo un punto central me parece más que suficiente muchas gracias gracias aplausos aplausos a at Gracias por ver el video.